Bueno, para que tengan un apetite de lo que tendremos después, voy a presentarles a mi invitado. Es sin duda alguna uno de los más queridos y exitosos cantautores cubanos de los últimos tiempos. Sus creaciones la han interpretado algunas de las más famosas voces hispanas, como Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi, David Isbal, Andrés Cepeda. Es un excelente autor y excelente cantante. Le presento en verso. Esta noche está conmigo para que tu corazón encierres en la poesía de un buen amigo. Su nombre es Mauri Gutiérrez. ¿Estás bien? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás en estos días? ¿Has escrito mucho en estos días? Siempre estoy escribiendo. Siempre. Hoy le mandé a Wanchi unas canciones porque yo escribo algunas cosas y entonces a veces se las mando por teléfono. Tú eres el pianista, el pianista de la banda mía. Ah, yo pensé que era por una onda de amores. El pianista de la banda mía que te robaste. Es que tienes que explicar esas cosas. El pianista que te lo robaste. Ya, ya sé que me lo robé, pero tienes que explicar. No, escribí una canción de amor y se la mandé a Wanchi rápidamente. No, no, lo que pasa es que la gente dice tan mal le va a Mauri que no tienen a otra persona. No, Wanchi, ¿sabes? Un mulato. Sí, sí, claro. Sí. Y ha subido muchos puntos ahora con lo de la hija, ¿me entiendes? No, fíjate eso. Ahora es insoportable. Un logro insoportable, no hay que lo mire. Pero tengo que remitirme a él porque él es el arreglista de la banda. Entonces, él es el que te... Le mando las canciones. Hay que explicar que hace el arreglo musical porque la gente puede pensar que las canciones son una basura y este tiene que arreglarla. No, puede pensar que él es el handyman, ¿no? Claro, el handyman, el que te eche una mano. Oye, cuando la gente dice, este se dedicó al arte porque no quería trabajar, ¿qué tú piensas de la gente que dice eso? No, hay un amigo mío que es handyman, que se llama Archie, que iba a mi casa, a lo mejor estaba viendo este programa. Y entonces me decía, ¿tú te imaginas si no hubiera sido músico? Porque yo le conté que yo quería hacer un momento, o sea, en la adolescencia me dio por... Quería ser, quería estuviera en la Escuela Interarmas Antonio Maceo. ¿Verdad que sí? Que hubiera sido un oficial de la Fuerza Armada. ¡Qué bonito, ¿no? Te imaginas. Y si ahora fueras un negro con la llena de canas, ¿sabes? Con un portafolio. Claro, porque por la música eres más claro. Sí. La música, o sea, este oficio lo hace más guapo a uno. Sí. Y entonces, y si no me cuenta que si no viviera aquí en Miami, entonces trabajar en una hamburguesa. Entonces, vaya, Mauri, tráeme la manteca. Sí. Si no hubiera sido músico. La Escuela Interarmas. ¿Qué cosa es esto de Interarmas? Porque yo reconozco las relaciones internacionales, ¿no? Pero Interarmas, ¿qué quiere decir? Que es una relación entre las amas, el cañón con la escopeta. Me imagino, claro, viniendo desde el canto, está loco, ¿sabes? La locura, la locura integral, ¿sabes? La locura de Interarmas. Oye, ¿tú desde aquí sigues la música que se hace hoy en día en Cuba? ¿La sigues? En lo que puedo, en la medida de lo que puedo. O sea, uno generalmente aquí en Miami está muy enterado de lo que pasa en Cuba. Sí. Pero hay cosas que son de allí propiamente y uno no está al tanto. Ya, ya. No sé por qué me haces esa pregunta. No, no te pregunto porque si hay cosas frescas ahora que te gustan mucho, hay gente que está siendo... O sea, Cuba siempre ha sido una potencia en música. O sea, un país imperialista en música. No lo es desde hace mucho tiempo. Sí. Es imperialista en otras cosas, pero en música no. Porque la música no le importa a esta gente, ¿no? Pero siempre se están haciendo cosas interesantes en Cuba. Y yo lo sé porque uno se entera, más o menos, ¿no? Y esa gente que dice que la trova murió allá, ¿qué tú crees de... ¿Qué tú crees de la lírica? Pero no la lírica que dicen los reguetoneros, que trabajamos la lírica. ¿Tú crees que todavía tiene valor escribir una buena canción? Lo tendrá siempre. Lo tendrá siempre. La gente siempre va a necesitar buenas canciones, buena música. Y la... Y la música... Gracias. La música buena... La música nunca muere. La música es parte integral de la vida de las personas en el planeta entero. Este planeta sin música no sería nada. Sería como Mercurio, que dicen que, por ejemplo, no hay atmósfera, no hay sonido. No, y aparte, Mercurio solo sirve para las heridas, ¿no? Que es una canción también, heridas, heridas, mamá... Cada vez que me miras... Oye, vamos a seguir hablando ahora, nos tenemos que ir en un momento de publicidad. A la vuelta te voy a intentar, a ver si me compras una muñeca que tengo, buenísima. ¿En serio? Una muñeca, pero vaya, te va a fascinar. Nosotros nos vamos un momento a publicidad y nos vamos con esa música que le hacemos al seguro número dos de la Florida. ¡Adiós! 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 ¿Qué te parece la banda? ¿Te parece la banda? Esa banda es extraordinaria. La cantante está fuera de serie. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Más bonita! ¡Más bonita! ¡Más bonita! Oye, cuando tú escribes las canciones, ¿qué te viene primero? ¿El coro, una idea, la letra, la música? ¿O eso varía? Es distinto, Alexis. Es distinto. Cada vez pasa de manera diferente. ¿A veces lo buscas también? A veces lo busco, sí. Y a veces he soñado con una canción y cuando me despierto al otro día o me despierto a rato, se me olvida. Eso es terrible. He soñado con una canción completa. ¿Te ha pasado? Sí, eso es lo que veo. Una canción con arreglo y todo. Hay que despertarse esa hora y escribirla. ¿Yo sabe lo que hago? Yo cojo el teléfono así y digo... Y tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, algo ahí. Es un misterio, no se puede explicar eso de manera racional. ¿Tú a qué le concedes más importancia a una canción? ¿A la melodía o a la letra o a la poesía? La melodía es lo más importante de todo. Y lo decían los Bills, por supuesto, que son los monstruos de estos. Sí. Y los Bee Gees también, que son otros monstruos. Los Bee Gees dicen que cuando se reunían los tres a escribir, acordaban. No se puede sacrificar la melodía. Sacrificamos la letra, pero la melodía que escribamos, esa es la que. O sea, se sacrifica la letra en todo. Bueno, palabras hay muchas. Siete notas y palabras hay... Exactamente. Pero la melodía es lo principal. Música es música. La letra es un complemento. Ya. Oye, ¿y qué estilo tú piensas que...? Si la gente te dice, ¿cómo tú te defines qué tú eres para ti? ¿Un cantautor, un cantante? Un reggaetonero. Un reggaetonero. No, no, soy un cantautor, o sea, un cantautor. Un cantautor. Lo que pasa es que de mis orígenes y después y después, pues yo he sido un animal raro dentro de la trova, ¿no? Porque yo hacía otras cosas también. Canté con uno que este salsa al principio. Cantaba con Arturo Sandoval. Arturo Sandoval que me descubrió a mí en un festival de jazz en Santa Clara. Pero yo soy un compositor y cantante, ante todo. Un cantautor. Eso es lo que soy. Cantautor. ¿En tus conciertos tienes gente que te lleve el agua, que te cuide todo, que te tenga el tanto todo, que te lo tenga todo mil y mil grados? Tengo un guardaespaldas que es una fiera, ¿sabes? Un guardaespaldas. No hay quien se me acerque. Un guardaespaldas. Super eficiente. Bueno, lo de guardaespaldas lo hablamos después, pero te voy a proponer. Yo tengo una muñeca que la estoy vendiendo. ¿En serio? Es el último grito de la tecnología. ¿Es inflable? No, no, no. Es inflable. Es como carne. Esto es algo carísimo. Nos lo enviaron por el primer día del programa. Siempre me da miedo esas cosas, ¿sabes? Con la sobriedad que yo tengo y tú. Sí. No, no, no. Yo te recomiendo que la mires. Es totalmente dócil. Es muy inteligente porque es inteligencia artificial. No se molesta. Es una especie de personaje de Blade Runner. Es como eso, sí. Como una especie de Blade Runner. Es como un replicante. Ya. Pero no, nunca tiene mal carácter. No te dice nada si llega a estar de la casa. No te dice quiénes, dame cariño. No sé qué es nada. Está buena para casarse con ella. Bueno, bueno. De momento te la propongo como asistente, pero si llegas a algo más, bueno. Entrame a la muñeca, por favor. Entrame a la muñeca. El precio está, te la voy a dejar en… Mónico, ¿qué tú haces aquí? La muñeca está ahí atrás con tremendo relajo, con los técnicos y yo yo tiene que… Pero no te da vergüenza pararte con esa pinta aquí. Por favor, mira, ¿cómo que la muñeca está así? ¿La muñeca no funciona si no tengo el mando? No, los técnicos tienen un control estatal. Será universal, no estatal. Bueno. Oye, tráiganme la muñeca. Vete, vete, Mónico. Venga, trae esta muñeca. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Trabajador y técnico, Alessi, corriendo atrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Venían detrás de ti los técnicos? Sí, Alessi, corriendo atrás de mí. Pidéndolo, pidéndolo. ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te están pidiendo? Casarse con la tutelina, Alessi. ¿Tú sabes? Por ser el mío marido. Ah, qué descarados son. Si toda esa gente están casados, sin vergüenza. Yo voy a ir ahorita de atrás y que tengan un mando de esto, lo voy a botar de aquí. Maledetti. Sí, malos, malditos. Ah, Alessi, ma yo tengo mucho miedo porque... Me imagino. ...tú sabes que yo no soy nada de la vida porque yo soy una bambola virgine. Vigile, sí. Inocente. Inocente. Porque tú no vas a ir a ir a la acción, Alessi. Yo no puedo hacer eso porque yo tengo pareja, ¿me entiendes? Ah, ¿por qué? Venga, un momentico. Amaury, mira, te voy a explicar. La muñeca es maravillosa. A veces tiene unos pequeños de esa brutos, pero es una maravilla. Habla italiano, pero también te la voy a poner en español, mira, para que tú vayas. Entonces, tú sabes, yo llevo esperando uno, dos, tres días y tú no pensabas que a Alessi yo le digo que eres party y ya te lo dije. Oye, pero ya no se lo dije. Sí. ¿Tú caes por qué cae, Pipo? Yo caigo. Cada aguacate tiene su ventolera. No. ¡Buenos! Como Kate Perry, pero hablando de... Es como Kate Perry, pero es jalalía, es jalalía, sí. Y la verdad es real, yo lo que quiero es salir a Alessi a mí. Ella quiere party, quiere salir, le gusta la fiesta. A mí me gustan las trenzas de él. Sí, muy bonita. ¿Sí, puedo leerla? Sí, puedo leerla, puedo leerla. Me lavo la cabeza ahí. Ay, no le da a hierba. Zapaje, zapaje. ¿Tú vives en el zoológico? Lo que es cría fama. ¿Tú me quedes en el zoológico? No, pero ¿por qué es el zoológico? Es que tienes un olor a macho de jaula. ¿En serio? ¿Macho de jaula? ¿Macho de jaula? No sé si es un halago o no, no sé. Es la ferromona, ¿te está diciendo mono? No, es la ferromona que la tienes activada. ¿Qué te parece, Amore? Lo estoy vendiendo de... Y ahora se frizó, ¿no? Yo la paro, la puedes así, tú la manejas en tu actojo. Ya. Ella, el valor está en 70 mil. Yo a ti trabajo en 68, 500. ¿Dólares? Vaya, para hacerte un descuento. No, pensaba que era peso cubano. No, peso cubano. Por favor, tú no lo usas moneda hace años. Además tiene múltiples usos. Ella, lo que hay que leer, ella tiene el manual de instrucciones. Déjame que, bueno, ella está frizada ahora. Es como una lavadora, que tú lees la... No la usas bien si tú no lees la... Ya, esto tiene hasta, te puede ayudar hasta, mira, momentos de desastres naturales. Ella te puede ayudar en desastres naturales. Dame a ver cómo es la cosa de desastres naturales. A ver, por ejemplo, un huracán. Mejor dicho, los huracanes. Sí, los huracanes. Un huracán de categoría 4. Un huracán, sí. Pero yo quiero pasar un huracán contigo, Amore. ¿En serio? Ventolera afuera. Eso parece describido en una canción. El viento sopla. Y sopla. Y las trenzas da vuelta. Y vuelta. Y yo me mando como si fuera... Como si fuera uno de esos columpios. Una de esas sillas que da vuelta. Y yo te digo, papi, agárrame, agárrame, que en la quinta vuelta me siento. ¿No te gustó eso, Amore? Ella volando en la silla voladora y en la quinta se sienta. Es una imagen de Dalí. ¿Es una imagen de Dalí? Sí, totalmente. Mira, a ver. Pero a todas las personas vas a conocer esta solución para el huracán. Primo, porta la sombrilla, la apri vigorosamente. Y luego, cubre el tuyo marido, Alessio, cubre. Cuidado con la guitarra, Amore, que está aquí esperando. No sé qué... El huracán me tumbó la guitarra. Cubre el tuyo marido. Solo para la protección del huracán, ¿va bien? Solo para la protección. Cubres al marido en el momento del huracán. ¿No? 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 Viene el huracán, Ale. Viene el huracán. Alessio. Ok. Alessio. Sí. Y luego el marido es más despeluzado, pero salvado, Alessio. Salvado. Ya queda salvado el marido. ¿Cuál es el peligro ahora? 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 Un otro huracán. El otro huracán. Alessio. Viene la sombrilla. ¿Cuál es la sombrilla? Otro huracán, Alessio. Un huracán, Ale. Ahora sí que se formó el huracán. Oye, se ha fijado que Amauri no ha hecho ni el esfuerzo por levantarla, ¿eh? Es muy caballeroso, Amauri. Es muy caballeroso. Por favor, se pueden llevar la muñeca. Se pueden llevar la muñeca. Llévense la muñeca, por favor. Mejor que ahora bambina. Que estoy aquí en la entrevista. Y además no es bueno eso de estar abriendo paraguas de lugares cerrados. Sí. Que se que trae mala suerte. Oye, una cosita. No quiero más jueguito con la muñeca de afuera. La muñeca es mía, ¿eh? Nosotros no nos ponemos para eso, ¿no? Nosotros somos oficialmente gay. Ok, ok. Este es el manual. Ay. Bueno, yo tengo pareja. El manual es para los que no tienen, ¿no? Ya. Oye, Amauri, ¿por qué no me cantas algo de lo último que has compuesto? Pues claro, con todo gusto. Porque la gente estará diciendo, bueno, Amauri, nos encanta como canta. Tú no le preguntes más tontería y que cante un pedacito de amor. Usted nunca habla tontería, mi hermano. Oye, ¿y qué tal el Grammy? ¿Lo tienes ahí en la casa? ¿Lo tienes ahí? Ahí está, ahí está. Sí. ¿Aca rato lo miras y eso o estás olvidado? Lo miro y todo el mundo que va a la casa se hace fotos. Se lo enseña. Todos los amigos. Todo el mundo se hace fotos con el Grammy. Esta es una canción de la suerte más que ha escrito. Yo quiero darte un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro. Más allá del cielo y el amor. Te quiero cuando siento miedo. Te quiero cuando soy feliz. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero junto a ti. Y te voy a dar todo el silencio. Todo el sonido de este corazón. Y te voy a dar un infinito beso. Y más que sexo yo te voy a dar. Cuando estoy lejos. Si estoy cerca. Te voy a dar mi calma y mi ciclo. Y te voy a dar la sangre de mis venas. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar un sentimiento. Yo quiero darte una canción. Regalarte lo que llevo dentro. Más allá del cielo y el amor. La segunda voz, la voz como de chica, la hacía guanche, ¿no? Sí. Yo te voy a dar una canción. Yo te voy a dar una canción muy amplia. Yo te voy a dar una canción muy amplia. Yo vi a ver que no estás haciendo nada. Bueno, femenino o bea o guanche. No había más opción. Bueno, ahora el guitarrista también le ha dado por esto. Por hacer rocecito. En serio. desde que salió mi obra oficialmente gay la gente se va abriendo te vas a presentar por primera vez en Naples Manzanillo se llama el lugar el día 27 de junio nunca habías estado en Naples ni cantando ni haciendo nada nunca he estado ahí al otro lado, dicen que es precioso el mar, las playas esas son como más caribe porque aquí estamos más al atlántico más en el golfo y la temperatura y el agua así que te puedes dar unos buenos baños de paso te lavas las 3 y sigues presentándote en el Hoy como ayer en el Hoy como ayer, este viernes, pasado mañana con muchos de esos músicos, con Juanchet con la banda que me robaste, ahí están son tan buenos que todo el mundo quiere tocar imagínate, están pluriempleados gracias a Mauri por haber estado aquí que la gente siga disfrutando tu música felicidades por el disco de Gilberto vamos a ser coautores por segunda vez porque fuimos una vez coautores en el disco de Torito gran disco y ahora vamos a ser coautores en el disco de Gilberto Santa Rosa es un disco de boleros así que voy a tener el honor de estar al lado de un gran nosotros nos vamos un momento a una integración comercial me acompaña Iván, presidente de Univista la agencia de seguros número uno de la Florida ya saben con todo tipo de seguro de auto, de casa, comercial, salud, vida adelante Iván muchísimas gracias Alexi, así mismo es por eso que ustedes la comunidad del sur de la Florida ha hecho Univista la agencia número uno en crecimiento aquí en el sur de la Florida tenemos seguros de auto, seguros de casa seguros de comerciales seguros de salud y seguros de vida pero lo más importante, cuando usted llama a nuestra oficina usted se ahorra un 40% en su póliza no tiene que esperar a que su póliza se cancele o que su póliza se termine usted puede llamar ahora mismo y nosotros le vamos a dar el mejor precio que usted pueda tener y la mejor agencia con la que usted pueda tener su seguro ya saben, les recomiendo a todos que llamen al número que aparece en pantalla en ese número se pueden ahorrar con Univista al tabaco un 40% hay más de 100 agentes esperando su llamada nosotros nos vamos un momento, venimos ahora, venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!